La amenaza de desempleo y el frenazo a la economía que esta reforma va a traer consigo solo tiene una explicación de carácter político y ideológico. Pareciera que al gobierno no le importa el daño que produce mientras tenga una satisfacción desde el punto de vista político. Creemos que este es el peor camino a seguir. Nosotros vamos a hacer como oposición un esfuerzo por corregir esta reforma en la discusión en particular. Tenemos presentadas muchas indicaciones, preparadas todas las que necesitamos para los efectos de hacer un cambio. Pero queremos señalar que no estamos en la disposición de salvar la reforma laboral como lo hicimos con la reforma tributaria. Si el gobierno acoge nuestras modificaciones, entonces feliz de ayudar a que se salve una mala reforma. Pero no vamos a dejar aquí un mono mal planteado como ocurrió con la reforma tributaria porque al final el daño que se causa es el mismo. Que asume el gobierno y la presidenta en particular las consecuencias del daño que le hace a los trabajadores y a la economía chilena si aprueban la reforma en particular tal cual está. Con esta reforma solo el 15% de los trabajadores chilenos va a estar contentos. El 85% le va a significar limitaciones a su desarrollo laboral futuro. Esperamos por eso un cambio sustantivo en la discusión en particular como pareciera ser el único camino posible para corregir los graves errores que contiene esta proposición.